Hola, mi nombre es Olga Manis Duarte y quisiera presentarles mi nuevo libro publicado por Herder y titulado Hanna Hagen, cartas del recuerdo a los amigos. Un título que la lectora o el lector descubrirá muy pronto que en realidad se trata de un guiño, un homenaje a esas otras cartas escritas hace mucho por una de las amigas esenciales que aparece también aquí registrada. Este libro tiene muchos protagonistas, porque como dice Nietzsche y secunda también Hagen, la verdad solo se encuentra entre dos. He partido del estudio de aquellas cartas en las que Hanna Hagen establece un diálogo fructífero e íntimo con aquellos que permanecieron más cercanos a su pensamiento, Martin Heidegger, Carl Jaspers, Walter Benjamin, Hilde Frenkel, Rachel Farhagen o Heinrich Pluckner. En la labor espeleológica y un tanto impropia de indagar en las cartas destinadas a un tercero, he querido contemplar a Hanna Hagen desde distintos prismas, como amiga, como confidente, como confesora, como estípula, como maestra, como amante, pero también como benefactora. Para comprobar de qué forma la obra política y filosófica de su autora no pueden separarse de la vida que la concebió, también es inseparable de la historia como condición o condicionante. No se puede, y tampoco quise, descontextualizar ninguna de estas cartas. Son hijas de su tiempo, testimonio de la labor a veces titánica de unos seres por no sucumbir a la maquinaria delirante de los totalitarismos. Mi deseo sería que al finalizar este libro, la lectora o el lector, llegaran a comprender que Hanna Hagen no solo es esa gran politóloga, la mujer pública, sino también esa otra cara más en sombras, más íntima, que se deja entrever en los pliegues de una carta escrita o enviada por los amigos.